El premio Fibresi es para la mejor película de la competencia latinoamericana y se la lleva la gente de México por penumbra. Hay inspiración por parte de un amigo mío que es cazador, él me contaba historias, todas sus anécdotas, todo lo que pasaba y este cuate salió como inspiración. Hicimos pruebas de cámara y al final de cuentas él funcionó de maravilla. Me decían, sabes que no, no la va a hacer. Empezamos a hacer pruebas, empezamos a filmar con él y me dicen, no, no la va a hacer. Yo le dije, déjeme trabajarlo, es cuestión de tiempo y vas a ver que va a funcionar. Y funcionó muy bien, es un cuate sensacional, él desafortunadamente tiene cáncer. Yo al final de esta experiencia le dije a Adel Elmo, nosotros te vamos a recordar con las historias que nos estás contando, te vamos a hacer una especie de inmortal, ¿no? Porque esa es la magia del cine. Me gusta mucho leer. Al mismo tiempo que escribo un guión, estoy leyendo libros que me nutren sobre el tema que quiero tratar. Hay muchas cosas, la verdad, que en el cine podemos hacer. Hay que quitarnos esos límites que nos ponen las escuelas o la misma cinematografía que hay. El cine es un arte nuevo. Hay que buscar cosas diferentes. Todavía tenemos muchísimas cosas que explorar, afortunadamente.